Capítulo 18 del libro de Job Bildad de Suaj tomó la palabra y dijo ¿Cuándo pondréis freno a las palabras? Reflexionad, y después hablaremos. ¿Por qué hemos de ser tenidos como bestias, y a vuestros ojos somos impuros? Oh tú, que te desgarras en tu cólera, la tierra acaso quedará por ti desierta, se moverá la roca de su sitio? Si, la luz del malvado ha de apagarse, ya no brillará su ardiente llama. La luz en su tienda se oscurece, de encima de él se apaga la candela. Se acortan sus pasos vigorosos, le pierde su propio consejo. ¿Por qué sus pies le meten en la red, entre mallas camina? Por el talón le apresa un lazo, el cepo se cierra sobre él. Oculto en la tierra hay un nudo para él, una trampa le espera en el sendero. Por todas partes le estremecen terrores, y le persiguen paso a paso. El hambre es su cortejo, la desgracia se adhiere a su costado. Devora el mal su piel, el primogénito de la muerte roe sus miembros. Se le arranca del seguro de su tienda, se le lleva donde el rey de los terrores. Se ocupa su tienda, ya no suya, se esparcia su frea en su morada. Por abajo se secan sus raíces, por arriba se amustia su ramaje. Su recuerdo desaparece de la tierra, no le queda nombre en la comarca. Se le arroja de la luz a las tinieblas, del orbe se le expulsa. Ni prole ni posteridad tiene en su pueblo, ningún superviviente en sus moradas. De su fin se estremece el occidente, y el oriente queda preso de terror. Tan solo estos son las moradas del impío, tal el lugar del que a Dios desconoce. Capítulo 19 del libro de Yod Yod tomó la palabra y dijo ¿Hasta cuándo afligireis mi alma y a palabras me acribillaréis? Ya me habéis insultado por diez veces, me habéis zarandeado sin reparo. Aunque de hecho hubiese errado, en mí solo quedaría mi hierro. Si es que aún queréis triunfar de mí y mi oprobio reprocharme. Sabed ya que es Dios quien me hace entuerto, y el que en su red me envuelve. Si grito, violencia. No obtengo respuesta, por más que apelo, no hay justicia. Él ha vallado mi ruta para que yo no pase, ha cubierto mis senderos de tinieblas. Me ha despojado de mi gloria, ha arrancado la corona de mi frente. Por todas partes me mina y desaparezco, arranca como un árbol mi esperanza. Enciende su ira contra mí, me considera su enemigo. En más a sus huestes han llegado, su marcha de asalto han abierto contra mí, han puesto cerco a mi tienda. A mis hermanos ha alejado de mí, mis conocidos tratan de esquivarme. Parientes y deudos ya no tengo, los huéspedes de mi casa me olvidaron. Por un extraño me tienen mis criadas, soy a sus ojos un desconocido. Llamo a mi criado y no responde, aunque le implore con mi propia boca. Mi aliento repele a mi mujer, cétido soy para los hijos de mi vientre. Hasta los chiquillos me desprecian, si me levanto, me hacen burla. Tienen horror de mí todos mis íntimos, los que yo más amaba se han vuelto contra mí. Bajo mi piel mi carne cae podrida, mis huesos se desnudan como dientes. Piedad, piedad de mí, vosotros mis amigos, que es la mano de Dios la que me ha herido. ¿Por qué os se vais en mí como hace Dios, y no os sentís ya hitos de mi carne? Ojalá se escribieran mis palabras, ojalá en monumento se grabaran. Y con punzón de hierro y buril, para siempre en la roca se esculpieran. Yo sé que mi defensor está vivo, y que él, el último, se levantará sobre el polvo. Tras mi despertar me alzará junto a él, y con mi propia carne veré a Dios. Yo, sí, yo mismo le veré, mis ojos le mirarán, no ningún otro. Dentro de mi languidez en mis entrañas. Y si vosotros decís, ¿cómo atraparle, qué pretexto hallaremos contra él? Temed la espada por vosotros mismos, pues la ira se encenderá contra las culpas y sabréis que hay un juicio. Capítulo 20 del libro de Job Sofar de Nahamad tomó la palabra y dijo. Por esto mis pensamientos a replicarme incitan, por la impaciencia que me urge. Una lección que me ultraja he escuchado, mas el soplo de mi inteligencia me incita a responder. No sabes tú que desde siempre, desde que el hombre en la tierra fue puesto. Es breve la alegría del malvado, y de un instante el gozo del impío. Aunque su talla se alzara hasta los cielos y las nubes tocara su cabeza. Como un fantasma desaparece para siempre, los que le veían dicen, ¿dónde está? Se vuela como un sueño inaprensible, se le ahuyenta igual que a una visión nocturna. El ojo que le observaba ya no le ve más, ni le divisa el lugar donde estaba. A los pobres tendrán que indemnizar sus hijos, sus niños habrán de devolver sus bienes. Sus huesos rebosaban de vigor juvenil, mas ya con él postrado está en el polvo. Si el mal era dulce a su boca, si bajo su lengua lo albergaba. Si allí lo guardaba tenazmente y en medio del paladar lo retenía. Su alimento en sus entrañas se corrompe, en su interior se le hace hiel de áspid. Vomita las riquezas que engulló, Dios se las arranca de su vientre. Veneno de áspid es chupaba, lengua de víbora le mata. Ya no verá los arroyos de aceite, los torrentes de miel y de cuajada. Devuelve su ganancia sin tragarla, no saborea el fruto de su negocio. Porque estrujó las chozas de los pobres, robó casas en vez de construirlas. Porque su vientre se mostró insaciable, sus tesoros no le salvarán. Porque a su voracidad nada escapaba, por eso no dura su prosperidad. En plena abundancia la estreches le sorprende, la desgracia, entronda, cae sobre él. En el momento de llenar su vientre, suelta Dios contra él el ardor de su cólera y lanza sobre su carne una lluvia de saetas. Si del arma de hierro logra huir, el arco de bronce le traspasa. Sale una flecha por su espalda, una hoja fulgurante de su hígado. Los terrores se abalanzan sobre... Capítulo 21 del libro de Job Job tomó la palabra y dijo... Escuchad, escuchad mis razones, dadme siquiera este consuelo. Tened paciencia mientras hablo yo, cuando haya hablado, os podréis burlar. ¿Acaso me quejo yo de un hombre? ¿Por qué entonces no he de ser impaciente? Volved hacia mí, quedaréis espantados y la mano pondréis en vuestra boca. Que yo mismo me horrorizo al recordarlo, y mi carne es presa de un escalofrío. ¿Por qué siguen viviendo los malvados, envejecen y aún crecen en poder? Su descendencia ante ellos se afianza, sus vástagos se afirman a su vista. En paz sus casas, nada temen, la vara de Dios no cae sobre ellos. Su toro fecunda sin marrar, sin abortar su vaca pare. Dejan correr a sus niños como ovejas, sus hijos brincan como ciervos. Cantan con arpa y sitara, al son de la flauta se divierten. Acaban su vida en la aventura, en paz descienden al Seol. Y con todo, a Dios decían, lejos de nosotros, no queremos conocer tus caminos. ¿Qué es Adai para que le sirvamos, qué podemos ganar con aplacarle? ¿No está en sus propias manos su ventura, aunque el consejo de los malos quede lejos de Dios? ¿Cuántas veces la lámpara de los malos se apaga, su desgracia irrumpe sobre ellos, y él reparte dolores en su cólera? Capítulo 22 del Libro de Job Elifaz de Temán tomó la palabra y dijo ¿Acaso a Dios puede un hombre ser útil? Solo a sí mismo es útil el sensato. ¿Tiene algún interés Adai por tu justicia? ¿Gana algo con que seas intachable? ¿Acaso por tu piedad él te corrige y entra en juicio contigo? ¿No será más bien por tu mucha maldad, por tus culpas sin límite? ¿Por qué exigías sin razón prendas a tus hermanos, arrancabas a los desnudos sus vestidos? ¿No dabas agua al sediento, al hambriento le negabas el pan? ¿Cómo hombre fuerte que hace suyo el país, y, rostro altivo, se sitúa en él? Despachabas a las viudas con las manos vacías y quebrabas los brazos de los suérfanos. ¿Por eso los lazos te aprisionan y te estremece un pavor súbito? La luz se hace tiniebla, y ya no ves, y una masa de agua te sumerge. ¿No está Dios en lo alto de los cielos? Mira la cabeza de las estrellas, ¡qué altas! ¿Y tú has dicho, que conoce Dios? ¿Dicierne acaso a través del nublado? Capítulo 23 del libro de Job Job tomó la palabra y dijo Todavía mi queja es una rebelión, su mano pesa sobre mi gemido. ¿Quién me diera saber encontrarle, poder llegar a su morada? Un proceso abriría delante de él, llenaría mi boca de argumentos. Sabría las palabras de su réplica, comprendería lo que me dijera. ¿Precisaría gran fuerza para disputar conmigo? No, tan solo tendría que prestarme atención. Reconocería en su adversario a un hombre recto, y yo me libraría de mi juez para siempre. Si voy hacia el oriente, no está allí, si al occidente, no le advierto. Cuando le busco al norte, no aparece, y tampoco le veo si vuelvo al mediodía. Pero él mis pasos todo sabe, probado en el crisol, saldré oro puro. Mi pie se ha adherido a su paso, he guardado su ruta sin desvío. Del mandato de sus labios no me aparto, he albergado en mi seno las palabras de su boca. Mas él decide, ¿quién le hará retractarse? Lo que su alma ha proyectado lleva a término. Así ejecutará mi sentencia, como tantas otras decisiones suyas. Por eso estoy, ante él, horrorizado, y cuanto más lo pienso, más me espanta. Dios me ha enervado el corazón, se hará y me ha aterrorizado. Pues no he desaparecido en las tinieblas, pero él ha cubierto de oscuridad mi rostro. Capítulo 24 del Libro de Job ¿Por qué Sadai no se reserva tiempos, y los que le conocen no contemplan sus días? Los malvados remueven los mojones, roban el rebaño y su pastor. Se llevan el asno de los huérfanos, toman en prenda el buey de la viuda. Los mendigos tienen que retirarse del camino, aún así ocultan los pobres del país. Como onagros del desierto salen a su tarea, buscando presa desde el alba, y a la tarde, pan para sus crías. Cosechan en el campo del inícuo, vendimían la viña del malvado. Pasan la noche desnudos, sin vestido, sin cobertor contra el frío. Calados por el turbión de las montañas, faltos de abrigo, se pegan a la roca. Al huérfano se le arranca del pecho, se toma en prenda al niño del pobre. Desnudos andan, sin vestido, hambrientos, llevan las gavillas. Pasan el mediodía entre dos paredes, pisan los lagares y no quitan la sed. Desde la ciudad Jimenos que mueren, el herido de muerte pide auxilio, y Dios sigue sordo a la oración. Otros hay rebeldes a la luz, no reconocen sus caminos ni frecuentan sus senderos. Aún no es de día cuando el asesino se levanta para matar al pobre y al menesteroso. Por la noche merodea el ladrón. El ojo del adultero el crepúsculo espía. Ningún ojo, dice, me divisa, y cubre su rostro con un velo. Las casas perfora en las tinieblas. Durante el día se ocultan los que no quieren conocer la luz. Para todos ellos la mañana es sombra, porque sufren entonces sus terrores. No es más que una paja sobre el agua, su hacienda es maldita en el país, nadie toma el camino de su viña. Como el calor de sequía arrebata el agua de nieve, así el Seol al que ha pecado. El seno que le formó se olvida de él, y su nombre no se recuerda más. Así la iniquidad es desgajada como un árbol. Maltrataba a la estéril, la que no da a luz, y a la viuda no trataba bien. Pero aquel que agarra con su fuerza a los tiranos se levanta, y va el otro no cuenta con la vida. Le dejaba apoyarse con seguridad, pero sus ojos vigilaban sus caminos. Se encumbró por un instante, y ya no existe, se abate como el armuelle que se corta, como la cresta de la espiga se amustia. No es así. ¿Quién me puede desmentir y reducir a nada mi palabra? Capítulo 25 del libro de Job Bildad de Suaj tomó la palabra y dijo Es soberano de temible fuerza el que hace reinar la paz en sus alturas. ¿Puede contar a alguien sus tropas? ¿Contra quien no se alza su luz? ¿Cómo un hombre será justo ante Dios? ¿Cómo puro el nacido de mujer? Si ni la luna misma tiene brillo, ni las estrellas son puras a sus ojos. ¿Cuánto menos un hombre, esa gusanera, un hijo de hombre, ese gusano? Capítulo 26 del libro de Job Job tomó la palabra y dijo ¿Qué bien has sostenido al débil y socorrido al brazo inválido? ¿Qué bien has aconsejado al ignorante, qué hábil talento has demostrado? ¿A quién has dirigido tus discursos, y de quién es el espíritu que ha salido de ti? Las sombras tiemblan bajo tierra, las aguas y sus habitantes se estremecen. Ante él, el Seol está al desnudo, la perdición al descubierto. Él extiende el septentrion sobre el vacío, sobre la nada suspende la tierra. Él encierra las aguas en sus nubes, sin que bajo su peso el nublado reviente. Él encubre la cara de la luna llena, desplegando sobre ella su nublado. Él trazó un cerco sobre las de las aguas, hasta el confín de la luz con las tinieblas. Se tambalean las columnas del cielo, presas de terror a su amenaza. Con su poder hendió la mar, con su destreza quebró a Rayap. Su soplo abrillantó los cielos, su mano traspasó a la serpiente huidiza. Estos son los contornos de sus obras, de que sólo percibimos un apagado eco. Y el trueno de su potencia, ¿quién lo captará? Capítulo 27 del libro de Job Job continuó pronunciando su discurso y dijo Vive Dios, que justicia me rehúsa, por Sadaí, que me ha amargado el alma. Mientras siga en mí todo mi espíritu y el aliento de Dios en mis narices. No dirán mis labios falsedad, ni mi lengua proferirá mentira. Lejos de mí daros la razón, hasta mi último suspiro mantendré mi inocencia. Me he aferrado a mi justicia, y no la soltaré, mi corazón no sea vergüenza de mis días. Tenga la suerte del malvado mi enemigo, la del injusto mi adversario. ¿Pues cuál es la esperanza de limpio cuando suplica, cuando así a Dios eleva su alma? ¿Acaso Dios escucha su gemido, cuando viene sobre él una calamidad? ¿Tenía él sus delicias en Sadaí? ¿Invocaba a Dios en todo instante? Yo os muestro el proceder de Dios, sin ocultar los secretos de Sadaí. ¿Y si todos vosotros ya lo habéis comprobado, para qué esos vanos discursos al vacío? Esta es la suerte que al malvado Dios reserva, la herencia que reciben de Sadaí los violentos. Aunque sean muchos sus hijos, son para la espada, y sus vástagos no tendrán pan con que saciarse. Los que queden serán sepultados por la peste, y sus viudas no los llorarán. Si acumula la plata como polvo, si amontona vestidos como fango. Que amontone. Un justo se vestirá con ellos, un inocente heredará la plata. Se edificó una casa de araña, como garita que un guarda construye. Rico se acuesta, mas por última vez, cuando abre los ojos, ya no es nada. En pleno día le asaltan los terrores, de noche un torbellino le arrebata. El solano se lo lleva, y desaparece, le arranca del lugar de su mansión. Sin compasión por blanco se le toma, trata de huir de la mano que le hiere. Bátense palmas a su ruina, doquiera se encuentre se le silba. Capítulo 28 del libro de Job Hay, si, para la plata un venero, para el oro un lugar donde se purifica. Se extrae del suelo el hierro, una piedra fundida se hace cobre. Se pone fin a las tinieblas, hasta el último límite se excava la piedra oscura y lo brega. Extranjeros abren galerías de todo pie olvidadas, y oscilan, se balancean, lejos de los humanos. Tierra de donde sale el pan, que está revuelta, abajo, por el fuego. Lugar donde las piedras son zafiro y contienen granos de oro. Sendero que no conoce el ave de rapiña, ni el ojo del buitre lo columbra. No lo pisaron los hijos del orgullo, el león jamás lo atravesó. Aplica el hombre al pedernal su mano, descuaja las montañas de raíz. Abre canales en las rocas, ojo a visor a todo lo precioso. Explora las fuentes de los ríos, y saca a luz lo oculto. Mas la sabiduría, ¿de dónde viene? ¿Cuál es la sede de la inteligencia? Ignora el hombre su sendero, no se le encuentra en la tierra de los vivos. Dice el abismo, no está en mí, y el mar, no está conmigo. No se puede dar por ello a oro fino, ni comprarla a precio de plata. Ni evaluarla con el oro de Ophir, el ágata preciosa o el zafiro. No la igualan el oro ni el vidrio, ni se puede cambiar por vaso de oro puro. Corales y cristal ni mencionarlos, mejor es pescar sabiduría que perlas. No la iguala el topacio de Cus, ni con oro puro puede evaluarse. Mas la sabiduría, ¿de dónde viene? ¿Cuál es la sede de la inteligencia? Ocúltase a los ojos de todo ser viviente, se hurta los pájaros del cielo. La perdición y la muerte dicen, de oídas sabemos su renombre. Sólo Dios su camino ha distinguido, sólo Él conoce su lugar. Porque él otea hasta los confines de la tierra, y ve cuánto hay bajo los cielos. Cuando dio peso al viento y aforó las aguas con un módulo. Cuando a la lluvia impuso ley un camino a los giros de los truenos. Entonces la vio y le puso precio, la estableció y la escudriñó. Y dijo al hombre, mira, el temor del Señor es la sabiduría, huir del mal, la inteligencia.